Mientras Link defiende la calma, el que no está nada calmado es el alcalde Héctor López Santillana en León. Acaba de descubrir que faltan documentos de juicios en proceso en los que el municipio sería un protagonista. En ocasiones como demandante y en otras como demandado, no le entregaron estos expedientes y es posible que haya gastos no presupuestados derivados del resultado de estos juicios. López Santillana informó que 407 expedientes nada más están desaparecidos, son demandas que están en proceso y las que no se tiene mayor conocimiento, es decir, ignoran todo en torno a esas demandas y de ellas se van enterando conforme las autoridades del Poder Judicial o de otros tribunales emiten alguna sentencia, lo que impide que puedan anticiparse y prever incluso los gastos que esto genere para la Tesorería Municipal. López Santillana puntualizó que el proceso de avance en el que se dan a conocer los dictámenes de estos expedientes está en este momento en la búsqueda de responsables de haberse llevado estos archivos, además para que informen por qué no se entregaron a otra sorpresa. El único, digamos, punto que me sigue quedando oscuro es que en el proceso de entrega a recepción se reportaban que faltaban 407 expedientes. ¿Cómo nos dimos cuenta que faltaban esos expedientes? Simplemente por los números de folias. En función de estos números consecutivos es en donde afirmamos que nos faltan 407, qué obligaciones o qué demandas o qué procesos jurídicos estuvieran implícitos en esos 407 expedientes los desconozco. Pudieran ser que ahí pudiera haber alguna sorpresa que implicara obligaciones al municipio.